El gobierno de México manifestó su profundo descontento al gobierno de Estados Unidos por no compartir información en relación a la investigación que se seguía el exgeneral Salvador Cienfuegos Cepeda. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, adelantó que una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos darán más detalle, pero que básicamente se han hecho tres cosas en este caso. ¿Pero qué hemos hecho estos días y en dónde estamos? Bueno, primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas, de nuestro cónsul, nuestra cónsul general, desde el primer momento, porque tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa y que no se cometan atropellos y abusos. Segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Transcurrida la elección en Estados Unidos, pues ya podremos darles otros datos adicionales.